qué pasa willy booby señores estaba en el twitter que tengo muchas cositas interesantes de siempre de nuestro amigo phil spencer de equivo las promesas las mentiras pero he visto que tiene una solicitud de mensaje que me han enviado aquí y resulta que es nuestro amigo el no sé cómo se llama dicen el sustancia no tengo ni puta idea esta persona se cree que un insider se mete en páginas de internet ver rumores y se hace el interesante señores esto de hacerse el interesante lo visto yo en muchos sitios en gimnasio no sé dónde el típico que le está hablando de algo que tú sabes y el tío no tiene ni puta idea y se quiere hacer interesante como el que sabe mucho pero vamos más allá porque encima se quiere lucrar económicamente del tema vamos a escuchar lo que dice nuestro amigo señoreito este que por supuesto él no es fanboy de una marca y hace un contenido directamente para lucrarse y engañar con mentiras que él mismo porque una cosa vamos a ver una cosa es que tú creas por ejemplo en dios y hagas vídeo diciendo explicando tú el porqué dios existe no sé cuánto eso es respetable otra cosa es ver una persona que él no cree en dios y hace vídeos para engañarte a ti para que creas en dios o sea son dos cosas completamente diferentes aunque las dos están diciendo algo no una persona que de verdad creyera en xbox que no existen y una persona que no cree en xbox pero quiere que tú creas en xbox vamos vamos a ver lo que dice este señorito porque es muy muy interesante este el que hablaba el que había unas fuentes porque era él era un es es un insider le habían filtrado de primera mano que final fantasy 7 remake iba a salir para xbox y que estaba confirmadísimo anuncian square que va a salir el crisis core un juego de psp que este hombre no sabía ni que existía el juego es que yo como no sabía que existía por eso dije final fantasy tú te has metido en una página web como hace todo el mundo y has visto final fantasy 7 crisis core y como no tiene ni puta idea de videojuego porque no saber qué videojuego era ese además porque vamos al tema porque este vídeo trata de este señor hablando sobre jrpgs de square no tiene ni puta idea ni por edad ni por conocimiento porque puede ser que yo conozca juegos por mi edad y luego por el conocimiento porque es una cosa que que quiero explicar y que queda y que como el puerto al sótano sería el gran ejemplo puerto al sótano y este tío vamos a ver yo he dicho muchísimas veces que un chaval de 20 años que no ha vivido la época de esplendor del jrpg tanto en super nintendo como en playstation 1 que ha sido la época dorada eso no significa que pueda haber un chaval ahora de 20 años y que se conozca los juegos mejor que yo no lo ha jugado en la época pero lo ha jugado lo ha exprimido todos que eso puede ser perfecto pero cuando encuentras un señor de treinta y pocos años 20 muchos años tipo puerta al sótano que ha nacido que cuando era ellos eran chiquititos estaba la play 1 y ya estaba pasado que no han vivido esa época y que luego no se han querido informar y jugar a esos videojuegos porque la mayoría un chaval de 20 y pico años de 30 y poco años que le pusiera hoy un final fantasy 7 un juego super nintendo te diría esto que mierda es porque es normal para mí un juego de spectrum es una puta mierda mira por los otros podéis meteros en youtube y big y ver canales de señores con más de 40 años 50 años y ellos viven juegos de la atari o del commodore del spectrum y es que este juego es buenísimo que no sé cuánto y a mí me pone un juego de eso y bobito bobito pues eso es como si de una persona ahora de 20 y poco años le pone el final fantasy 7 original pues seguramente nada más que por el aspecto bobitaría no querría jugarlo pues son casos de estos señores que ni saben por edad ni porque han querido jugarlo informarse ahora vamos a ver lo que dicen porque esto es brutal es brutal yo creo que microsoft como decirlo compre xbox compre squarenix para molestar a sony realmente no vale la pena esto es muy gracioso porque claro en su canal lo que tiene son gente que odia playstation no son gente que le gusta xbox sólo hemos comentado muchas veces el odio a playstation estos son los mismos que antes defendían nintendo a muerte sin tener consolas de nintendo aunque eso hay que decirlo los fanboys más recalcitantes que existen los más tóxicos son los fanboys de nintendo los peores esto de los pileros vamos a ver señores la gente que está ahora supuestamente apoyando a xbox no tienen la xbox son los mismos que defendían a nintendo porque ellos son haters hay fanboys y haters y el ejemplo claro son los nintenderos son a muerte ultra de nintendo se compran de verdad todas las consolas de nintendo y los juegos de nintendo no los de terceras compañías y luego a los demás que digan algo se les hierve el culo y van a muerte con el que le diga algo luego tenemos a los xboxer que es que ni tienen fanboy ni tienen nada de hater porque es que no son nada en la comunidad y luego tenemos la comunidad de playstation que hay mucha gente fanboy que no se mete con nada y gente fanboy y hater también que lo hay que ellos son fanboy de playstation y que odian todo lo demás que eso que quede claro vale pues su canal se nutre de esta gente de la gente que odia a playstation no que le guste equipo vamos vamos eso es ya el antecedente no le importan una mierda los jugadores de xbox por lo que creo que xbox debería alejarse también de vale es una red o sea le estaban diciendo de que que xbox compre square enix para joder a sony no por tener sus juegos y este tío lo compara con una novia tóxica que no valora al hombre bueno de verdad vamos a escuchar la relación completamente abusiva se podría entender sony es el novio tóxico que hace lo que quiere mientras xbox se puede decir que es como un chico agradable y tranquilo vale agradable tranquilo vamos señores game over se le voy a hacer el game over total vale le voy a hacer el game over total square enix antiguamente squash of vale saca sus juegos en nintendo son un éxito le va muy bien publica los tres últimos juegos la super nintendo llega la nueva generación y van a hablar con nintendo para hacerle entender de que nintendo debería de optar por un formato óptico que es más barato y es más grande para meter juegos por ejemplo jrpgs piedra fundamental en la historia de nintendo square con la cantidad de juegos que sacaron no sólo final fantasy hasta un mario el mejor uno de los mejores marios mario rpg junto a super mario world los dos de la misma generación de super nintendo crono trigger tres final fantasies román sin saga y un montón de juegos por el estilo pero bueno llámame tonto llega nintendo y los manda a la mierda se va a playstation y es el triunfo saca final fantasy 7 éxito el 8 en 9 cada juego éxito brutal final fantasy 9 vendió un poco menos porque fue un juego no intergeneracional final fantasy 9 salió ya con la playstation 2 estaba en el mercado era algo impensable hoy en día salen algún juego para playstation 4 pero intergeneracionales que salen las dos no no este juego era sólo para la playstation 1 brutal por supuesto final fantasy 9 señores cuando llegó la xbox qué es lo que pasó qué es lo que pasó cuando xbox tuvo una plataforma de éxito pues que square decidió publicar sus juegos también con ellos los final fantasy nunca han sido una saga exclusiva de playstation square triunfó con super nintendo luego triunfó más con playstation y luego con la cuando salió la xbox 360 la primera consola que vendió algo de xbox square publicó su juego allí porque nunca han sido exclusivos de contrato con sony porque es que la gente que es malita que no se quiere informar no lo sabe o no lo quiere saber que final fantasy 7 estaba en pc que final fantasy 8 estaba en pc final fantasy 9 como salió tarde no tuvo supor a pc hasta mucho más tarde pero porque no convenía económicamente bien como los final fantasy online por supuesto en pc fue donde más triunfaron y por supuesto que cuando xbox tuvo una plataforma que ya tenía un cierto éxito square publicó su juego allí porque no tenían ningún tipo de contrato con sony vale ahora yo le voy a decir a este señor a este señor o señorito que mira aquí un pipero aquí un piperito piperito tiene aquí la colección de juegos de la xbox one vale es que es que es increíble mira sólo un ejemplo es un ejemplo de nada que se ve aquí final fantasy 15 final fantasy 15 señores día 1 en playstation en xbox salió salió antes en xbox one que empecé el juego no es que lo dejaran para más tarde yo le quiero decir a este señor que vendió final fantasy señor que vendió que que es japón que que es ser un señor o señores que es que es japón se come el que lo entienda bien señor señor que vendió final fantasy 15 decidiendo square publicar el juego antes que en pc cuando pc es la plataforma más importante donde ha vendido juegos junto a playstation la primera que vendió final fantasy 15 en xbox si lo sabéis vendió una mierda vendió un zurullo vendió un mojón no vendió mierda 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 le voy a recordar a este señor que square siguió sacando juegos siguió sacando juegos todos los remasters de los videojuegos del final fantasy 7 del final fantasy 8 del final fantasy 9 el final fantasy type 0 el 10 todos esos videojuegos que han vendido en xbox han vendido una mierda un mojón un zurullo gigantesco absoluto es más xbox 360 decidió intentar competir con playstation con playstation contratando a los creadores de final fantasy contratando a los músicos de final fantasy al principal al nobuo ematsu pero a un pilero le dices quien es nobuo ematsu y te dirás eso se come señores si ya Japón te dicen que eso que es Japón Japón se come se come que es Japón que es lo que te diría este señor que ya lo ha dicho pues le dices si ya quien es nobuo ematsu o el creador de los dragon kue o quien es Akira Toriyama o estas cosas pues se reiría un poquito mira me voy aquí a la estantería de los juegos de la xbox 360 vale y le diría señor señor usted sabe que es mira aquí no se si escucha el ruidito mira se come señor usted sabe que es Lost Odyssey usted sabe que Microsoft pagó un desarrollo de videojuegos al creador de Final Fantasy con el creador de sus bandas sonoras épicas que creó este juego exclusivo para la xbox excluyendo a Playstation y a los demás usted sabe eso que vendió los Odyssey vendió una mierda los Odyssey es el sustitutivo de Final Fantasy original que era el destructor de Final Fantasy vendió una mierda pero es que vamos allá es que cogió al otro gran RPG al Dragon Quest y contrató incluido a Akira Toriyama para ser el Blue Dragon con doblaje y todo en español un JRPG con doblaje en español Blue Dragon ¿qué fue Blue Dragon? ¿qué vendió Blue Dragon? vendió una mierda vendió una mierda por lo que esto ¿qué sentido tiene esto? y Square Enix básicamente es la chica la típica chica que siempre vuelve con este novio tóxico y se podría decir maltratador ¿vale? a pesar de que el chico bueno que es Xbox está ahí pero ella nunca mira a Xbox ¿vale? solo tiene ojo para ese novio tóxico pues resulta que si hacemos el símil como está haciendo este hombre con amor PlayStation es el que se casó con esta chica fue el que la hizo feliz el que le dio muchos hijos y el que le dejó una herencia para en el futuro si se muriera este hombre pues pudiera vivir holgadamente eso es lo que es PlayStation precisamente el Xbox sería el que diría me voy a acostar contigo un rato esto no me gusta venga ahí te quedas es que es brutal señores los símils los símils los símiles de los haters de PlayStation es brutal brutal PlayStation señores Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 Final Fantasy 9 el 10 el 12 el 13 el 14 el 15 y ahora el 16 que sí que tiene exclusividad con PlayStation porque no iban a gastarse un euro en desarrollar el juego para Xbox donde no vende nada donde las terceras compañías como Capcom han dicho que su desarrollo se van a centrar en PlayStation y en PC pero acordaros fijaros por donde como yo dije que la prensa cogió un comunicado donde se veía claramente que Capcom iba a pasar de Xbox que le iba a dejar un segundo plano y que se iba a centrar por encima de ella en PC y en PlayStation y como le dio la vuelta a la noticia de la prensa española que decían que iban a abandonar a las consolas en vez de decir que iban a abandonar a Xbox pero bueno señores esto es un hater de PlayStation que se lucra y que intenta engañar a las personas pero bueno lo más gracioso de todo es que este tío no se cree lo que está diciendo y el público que hay tampoco se lo creen pero les mueve el odio el odio a PlayStation ganan dinero este tío gana dinero con ellos lo que yo no sé es los fanboys tiesos que no se pueden comprar una Play que ganan yendo a canales como Sassel y toda esta gente para que les regalen el oído de que sí la Play es una mierda la Play es una mierda que sale el Final Fantasy exclusivo para PlayStation porque en Xbox no vende una mierda ah no es que PlayStation es el móvil tóxico que no la quiere pero vamos a ver campeón pero tú has visto las cifras de venta de Final Fantasy 7, 8, 9, 10, 11, 12 todos y ahí del 1 al 6 exceptuando el 3 que es el que no ha salido en las consolas de sobremesa de Sony no sé si hubo algún Porter 3 en las portátiles ahora no me acuerdo porque creo que es el único que no que estaba nada más en la Nintendo que tenía contratos con ellos es increíble señores esto es el representativo de haterismo de PlayStation luego tenemos al Sassel que no se corta pero este es del tío que no yo soy un insider yo soy neutral venga a Willy no me enrollo más venga nos vemos conmigo conmigo